Batallas épicas, tiendas, personajes gigantes, actores de doblaje, música y hasta Pan-Bay en el... ¡CAMPEONATO BORG ULTIMATE! Así fue como vivimos el espectacular evento con el que celebramos los 8 años de Beyblade Burst. La emoción comenzaba desde la fila afuera del recinto en lo que esperaban para hacer su registro. Poco a poco fueron entrando por grupos. Era un camino peculiar, ya que tenían que subir hasta el quinto piso. Al llegar, incrementaba el ambiente Blader en la primer parada, que era el lobby, repleto de estadios para que pudieran ir calentando motores jugando contra quien quisieran, o bien visitando la tienda de Beyblade Store México para adquirir algo que les faltara. Un rato después era turno de la zona de Beyblade X, donde podías jugar y disfrutar de esta nueva generación con los Beyblade Estadios que les prestamos. Tras probar Beyblade X, llegaba el turno de las batallas del torneo, donde cada grupo fue recibido por un personaje diferente en la pantalla gigante. Aquí se les indicaba en qué modo debían usar su Bey y su estadio, para después combatir 5 minutos seguidos y ganar tantos puntos como pudieran. No se preocupen, al final del video les dejaremos todos los clips de los personajes para que puedan disfrutarlos. Una vez que terminaba tu participación, podías ir a combatir contra alguno de los Bladers legendarios. Dan Frausto como Daigo Kurogami, Diego Becerril como Dante Koryu, José Luis Piedra como Belda y Sora, y Emilio Ángeles como Aiger Akabane. Y al final de todo estábamos mi asistente y yo, esperándolos con un Pan Bey y su tarjeta de regalo, para poder cotorrear un rato con ustedes. Y ahora eras libre para seguir jugando en los estadios repartidos por todo el foro, o bien podías explorar la gran variedad de tiendas que teníamos en el lugar, entre ellas la de Marfan Bey, Beyblade Store México, Kof Kof Baze, All Stars Blader, Bey Garage, Beyblade Ultimate Shop, Kichsu y Z Hobby, cuyo apoyo fue fundamental para poder llevar a cabo este campeonato. Pero no era todo, ya que también podías tomarte tu foto del recuerdo con los personajes gigantes. Hasta que llegó el momento de las finales, donde los finalistas subieron al escenario para que todos vieran sus combates. En el primer horario, las batallas fueron largas, tensas y emocionantes, ya que no sabías en qué momento un girito podría ser la diferencia para coronar al campeón. Sin embargo, tras varias batallas, al fin obtuvimos al ganador. ¡Bien! 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 ¡Me gusta ese ánimo, ¡Sanito tú! ¡Venga, soy yo! ¡Vamos, Filipe! ¡Nos va a llevar a todas maneras! ¡Pero jodemos con esto! ¡De aquí en el centro! ¡Apláctelo! ¡Como el fin! ¡Grojito que quiera! ¡Sanito! 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 ¡Habemos un campeón! ¡Vamos a salvador! ¡Sanito! ¡Sanito! ¡Y ya! ¡Tu eres! ¡El campeón del partido! ¡Te he he he! ¡Po! ¡Así que vayas en la noche! ¡Sanito! ¡Te parecán si quieres! ¡Por favor! ¡Sanito! ¡Eso fue brillante! ¡Muchas felicidades! Fuiste persistente y entregaste todo de ti para abrirte camino hasta la cima. Mañana llegará un nuevo reto y con esa misma decisión podrás hacerle frente a cada obstáculo que aparezca. ¡No te rindas! ¡Sigue adelante! Y para los demás, perder la batalla duele. Es frustrante y arde. Crece un enojo en tu interior. Pero incluso aquí tienes dos caminos. Si te dejas consumir por esos sentimientos negativos, habrás fracasado. En cambio, si los transformas en fuerza para levantarte con honor, serás resiliente e imparable. ¿Cuál escogerás? Eso quedará siempre en ti. Por ahora, yo te felicito por haber aceptado el reto de estar aquí. Sigan aprendiendo y disfrutando cada momento. Spryzen y yo agradecemos su compañía a lo largo de estos años. La verdad, desconozco si nos volveremos a encontrar. Sin embargo, nos quedaremos siempre con el gusto de haberlos conocido. Muchas gracias por ser parte de este grandioso legado, Blade. ¡Hasta luego, amigos! Gracias por todo. Coronando a Salvador como el primer campeón definitivo. ¡Hasta luego! A su vez, nos escuchen fuerte. Hacemos la entrega oficial del Cinturón de Campeon. ¡Adiós! ¡Bravo! 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 Y ahora tenemos... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Beta y Sony le doy la definida La Puerta Fantasma. Y el día de hoy voy a entregar el segundo lugar de este premio para uno de mis queridos lúditos. ¿Están listos? ¡Pues pásale amigo! ¡Quiero que le demos un muy fuerte aplauso a Zoemi! ¡Sí! ¡Muchas felicidades! Le voy a decir a Chiquillos que prepararon los chilaquiles. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Están piensas por hacer? ¡Sí! ¡Eso es! Pues yo te voy a hacer la entrega al tercer lugar. ¿No hay tercer lugar? ¡Échense un pie en la bobina o tijera y vean quiénes aman! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En el segundo horario se vivió más tensión, ya que dos amigos se habían prometido enfrentarse en las finales. Pero su enfrentamiento fue mucho antes en las semifinales. ¡Vamos allá! 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 Donde Joel, el maestro, superó una vez más al alumno y lo descalificó. Joel y Salsabrita se convirtieron en los finalistas. Sin embargo, hubo una ronda de repechaje, donde Diego, Alejandro y Manu tuvieron una última oportunidad para llegar a la deseada batalla final. kendal. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! De la cual, Manu sale victorioso y regresa a la batalla final para pelear con su maestro. Por su lado, Diego y Alejandro pelearon por el cuarto lugar. Y Diego se convierte en victorioso con su Galaxy Pegasus, demostrando el gran vínculo que tiene con él. Alejandro, por su parte, estaba pasando por un momento duro tras esa derrota. Y es ahí donde los bladers legendarios le dedicaron unas poderosas palabras. ¡Gracias! ¡Guau! ¡No! ¡Guau! es mucho más suerte para todos los que creyeron el nuevo carril de amigos en la policía de San Juan, y para todos los que ganaron muchas felicidades. Y están en las plantas de nuestra plena historia en el mismo planeta oscuro. Y yo te quiero decirte, Padre, porque aquí son las goles del momento que me disparaste en este escenario. Así que yo creo que este es un servicio de todos nosotros a dejarlo. Y con un giro inesperado de la historia, Manu regresa a la final para enfrentarse a su amigo como habían prometido. Salsabritas, Manu y Joel se enfrentaron en una batalla de tres, al igual que Bell, Bolt y Rashad en el final de Quad Drive. ¡Sí! ¡Dos! ¡Pero! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Existe! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. ¡Manu se convierte en el dragón ofrecido de la vez! Y como épico final de anime, Manu, tras su regreso sorprendente a la final, se convierte en el campeón definitivo de Beyblade Burst. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bien hecho, amigo! ¡Les dije que este juego es muy divertido! ¿Cómo? ¿Ya se acabó? ¡Ay, qué mal! Eso fue divertido, Voltric. ¡Está bien! ¡Qué gusto me da verlos, amigos! ¡Ay! ¿Saben? Hemos tenido tantas aventuras que el tiempo voló y estoy feliz de lo que hemos vivido. ¡Gracias a todos por acompañarnos hasta ahora! ¡Escuchen! ¡No importa lo que venga después porque vamos a divertirnos! ¡Adelante! ¡Voltric y yo estaremos siempre con ustedes! ¡Ah! Pero no sin antes el concierto de Dan Frausto, donde tras tantas batallas de emoción pudimos cantar juntos estos temas legendarios. ¡Venga a tocar! ¡A pelear a los años que esperan! ¡Nos vemos en el sol de la vida! ¡Sin temor exprimir a tu madre! ¡Venga a tocar! 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 ¡Venga a tocar ¡Suscríbete al canal! 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 detallas por delante y los demás quiten esas caras de llorones. ¡Mejor prepárense para su siguiente victoria! ¡Les exijo que vengan a enfrentarme! ¡Es hora del modo Turbo! ¡Bienvenidos al campeonato Burst Ultimate! Me llena de emoción inaugurar oficialmente este gran... ¿Cómo que Bel ya lo inauguró? Bueno, pero él no tiene esto. ¡El cinturón de campeón! Que quizá, solo quizá, podría ser de uno de ustedes. Pero antes aún les queda un largo camino por recorrer. Lo divertido apenas está por comenzar. ¿No es así, ruleta? ¡Está decidido! Usarán modo bajo plus y el estadio estándar. Ahora que lo pienso, nunca he combatido en esa arena. Como sea, espero que no sorprendan con batallas explosivas. ¿Y qué esperan? ¿Cambien de modo a su Bey? ¡Se acabó! Ahora sí, saltemos con todo a la acción en... ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Todos son unos guerreros! ¡Resistieron hasta el final atacando con todo! ¡Bien hecho! ¡Prepárense para su siguiente ronda ganadores! ¡Y los demás, siéntanse orgullosos de estar aquí! ¡Entrenen más duro para seguir superándose! ¡Espero que hayan guardado un poco de energía, porque quiero combatir contra ustedes! ¡Aquí les vamos! ¡Wow! ¡Son muchísimos Bladers! ¡Esto se ve hiper emocionante! ¡Quiero verlos combatir! ¡Y luego combatir con ustedes! ¡Oh! ¿Y esto para qué es? ¡Ah, ya entendí! ¡Hay que girarla! ¡Si yo fuera ustedes estaría muy nervioso por lo que vaya a salir! ¡Pero también muy emocionado! ¡Y ahí está! ¡Uy! ¿Estadio de dos pisos? ¿Existe uno así? ¡Oigan! ¡Déjenme jugar! ¡Quiero probarlo! ¡No! ¡Necesito probarlo! ¡Ah, sí! ¡Es el modo alto! Creo que nunca te he usado en este modo, Dragon. En lo que ustedes lo cambian, yo también lo haré. ¡Adelante! ¡Rise! ¡Rise! ¡Órale! ¡Te ves muy raro, Dragon! ¡Pero ya estamos listos! ¡Es hora de ascender! ¡Tres, dos, uno, uno! ¡Let it rip! ¡Santos veigolpasos! ¡Eso fue intenso! ¡Realmente se pusieron serios! ¡Fue increíble! ¡Bravo a los dos ganadores! ¡Y ánimo a todos los demás! ¡Ya saben que la diversión es lo más importante! ¡Sigan brillando y ascendiendo! ¡Hola! Así que ustedes serán mi grupo. Hmm... Está bien. Los he observado y noto mucho potencial en ustedes. ¡Qué curiosa ruleta! Eh, sí, bueno. Quiero ver de lo que están hechos. Son libres de usar el modo que quieran. Solo pido que el estadio sea de dos pisos. Así será más interesante. ¡El reloj corre! ¡Hagan su estrategia! ¡No lo olviden! El beige es solo la mitad de la estrategia. El lanzamiento es la otra mitad. ¡Y tiempo! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Vaya, vaya! Este estadio puede ser muy raro en ocasiones. ¿Pero qué sería del Beyblade sin algo de sorpresas? ¡Enhorabuena, ganadores! Y los demás, mantengan la cabeza en alto. ¡Aquí es donde se hacen más fuertes! ¿Eh? ¡Lo logré! ¡Gané! ¡Soy oficialmente más veloz que tú, hermano! ¿Hermano? ¡Ay! ¡No espanten! ¡Wow! ¡Ya están todos listos para combatir! ¡Yo me encargo de hacer girar esta cosa! ¡Burrum! ¡Dindon! 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 ¡Dindindindindindin! ¡Les tocó usar modo bajo plus! ¡En el estadio de dos pisos! ¡Wow! ¡Eso será loquísimo! ¡Hikaru, apresúrate o te lo perderás! ¡Ups! ¡Soy tan rápido que aún está bien lejos! ¡Pero su batalla está por explotar! ¡Griten conmigo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Kabam! ¡Estuvieron explosivamente explosivos! ¡Eso es lo que yo llamo! ¡Zoom Fiumpas! ¡Ya sé que se siente feo perder! ¡Pero a mí me sirve esto! ¡Oh! ¡Y luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Inténtenlo! ¡Es liberador! ¡Oh! ¿Alguien sabe dónde está el baño? ¡Por eso me vine corriendo! ¡Qué batios! ¡Me han dejado impresionado! ¡Pillé a varios volando y aprovechando el poder del aire! ¡Enhorabuena por su victoria a ustedes dos! ¡Los demás sigan practicando! ¡Ya será para la otra! ¡Hyuga! ¡Hyuga! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy Hikaru Hisashi! ¡Se suponía que también estaría mi hermano! ¡Pero se echó a correr! ¡Bueno! ¡Yo me encargo! ¡Hay tantas posibilidades que seguro les emociona ver cuáles tocará! ¡Y será! ¡Modo Bajo Plus! ¡Con el estadio de dos pisos! ¡Adelante! ¡Pueden hacer sus cambios! ¡Saben! ¡No he combatido en ese estadio! ¡Pero creo que pueden ajustar su lanzamiento para quedarse arriba o ir directo al nivel inferior! ¡Tienen suficiente tiempo para experimentar! ¡Sólo deben ser observadores! ¡Por favor prepárense! ¡Se acabó el tiempo! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Eso es todo amigos! ¡Lo hicieron excelente! ¡En los momentos más duros es cuando surgen los verdaderos héroes! ¡Y aquí es donde tú te conviertes en uno! ¡Deja que la derrota forje tu espíritu para alcanzar la victoria! ¡Felicidades por su gran esfuerzo! ¡Hasta luego! ¡Qué onda amigos! ¡Soy Alexander Shackadera! ¡Pero pueden llamarme Sander, Shaka o Maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡En serio! ¡Estoy aquí para darles una pequeña probada de mi dojo! ¡Así que prepárense! ¡Ajá! ¡Ve en modo alto y estadio estándar! ¡Hagan los cambios mientras escuchan por favor! ¡Esto representa disciplina! ¡Y esto representa fuerza! ¡Necesitan ambos para alcanzar la victoria! ¡El tiempo los presionará! ¡El marcador los presionará! ¡Ustedes se presionarán! ¡Pero jamás pierdan el foco! ¡La batalla es donde su mente debe estar! ¡Peleen con el corazón y su cuerpo responderá! ¡Bien muchachos! ¡Vamos a darle! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaros! ¡De verdad fue extraordinario su desempeño! ¡Si algún día gustan darse una vuelta por mi dojo, los recibiré encantado! ¡Sigan entrenando diariamente! ¡Si comen frutas, verduras y toman mucha agua, pronto estarán como yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amiguitos! ¡Es su turno de combatir! ¡Qué locura! ¡Veamos lo que les espera! ¡Ya! ¡Se detendrá a la cuenta de cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Primero lo primero! ¡Usarán el Bey en modo alto plus y en el estadio de plato invertido! ¡Esto va a estar buenísimo! ¡Ya pueden transformar su Bey! ¡Es hora de brillar a sus posiciones! ¡Vamos, vamos! ¡Dualo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Wow! ¡Estuvieron fabulosos! ¡Aquí entre nos, Pax los anda observando y me dijo que su poder elemental es impresionante! ¡Ay, no, 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 no! ¡No se me pongan tristes por perder! ¡Siéntanse orgullosos de lo que lograron! ¡Deben reconocer su esfuerzo porque lo hicieron genial! ¡Sigan brillando! ¡Mírenlos como tiemblan como pequeños ratones acorralados! ¡Ay, no tienen a dónde correr! ¡Quietos ahí! ¡Están atrapados! ¡Ay, es que hace mucho frijolito! ¡No les hagan caso, amigos! ¡Su especialidad es el drama! ¡Yo no soy dramático! ¡Ay, yo sí! ¡Sí! ¡La verdad sí me gusta mucho el drama! ¡De hecho, pienso llamarme Don Dramón! ¡Y el chisme también te gusta! ¡Mmm! ¡Deberías ponerte chamoy! ¡Ay, sí! ¡Un chamoycito con helado de limón! ¡Mmm! ¡Ay, ya! ¡No hay tiempo para helado de limón con chamoy! ¡Deben cambiar su bella modo bajo plus! ¡Y en el estadio de plato invertido! ¡Va a ser emocionante! ¡Ay, bueno! ¡Dense prisa, enanos! ¡No tenemos todo el día! ¡Esta es la primera llamada! ¡Esta es segunda llamada! ¡Segunda! ¡Esta es tercera llamada! ¡El show comienza en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Les deseamos suerte! ¡Bravo! 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 ¡Dieron un muy buen espectáculo! ¡Aunque me duele admitirlo! ¡Fue un show increíble! ¡Pueden llorar si lo necesitan! ¡Como yo! ¡Oh, oh! ¡Chaito! ¡Mua, mua! ¡Mua! ¡Ahora sigan con su camino! ¡La función debe continuar! ¡Todavía les queda mucha diversión por delante! ¡Ánimo! ¡Y recuerden que... ¡Los queremos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Piensas que eres fuerte? ¡Entonces llegaste al lugar correcto! ¡Bienvenidos a la puerta fantasma! ¡Los débiles huirán como gallinitas! ¡Pero los fuertes se van a divertir! ¡La ruleta del destino! ¡En mis dominios yo tengo el control! ¡Bua! ¡Yo voy a decidir los términos de su batalla! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡La ruleta ha hablado! ¡Estadio con plato invertido! ¡Y base en modo alto plus! ¡Ya corran! ¡El tiempo se agota! ¡Preparen sus base! ¡Y su tiempo se acabó! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dedit Red! ¡Bien hecho por pasar a la siguiente ronda! ¡Debo admitir que todos fueron muy fuertes! ¡Ahora quiero enfrentarlos! ¡Así que voy para allá! ¡Hola a todos! ¿Están listos para pertenecer al legado Blader? ¡El mundo clama a un campeón! ¡Pero pase lo que pase! ¡Quiero que todos se diviertan aquí! ¡Disfruten cada batalla! ¡Y den lo mejor de ustedes! ¡Así que veamos! ¡Jugarán en el estadio de dos pisos y con su Bey en modo alto! ¡Alguna vez combatí en uno así! ¡Y me salvé de pura chiripa al caer al piso de abajo! ¡Aunque aquí no sé si pueda funcionar! ¡Tendremos que descubrirlo! ¡Pero ya van! ¡Hagan sus cambios! ¡El tiempo corre! ¡Ahora sí! ¡A pelear! ¡Preparen su Bey y a luchar en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Uy! ¡Eso estuvo intenso! ¡Sé que hoy vinieron por la victoria! ¡Pero aunque esta vez hayas perdido! ¡Recuerda que ser invencible no es quien siempre gana! ¡Sino quien nunca se rinde! ¡Es más! ¡Vengan a saludarme! ¡Quiero verlos en persona! ¡Hola Bladers! ¿Están emocionados? ¡Oh! ¡Están nerviosos! ¡Los del grupo anterior lo hicieron genial! ¡Pero ahora es su turno de brillar! ¡Ya quiero ver su Hyperflux iluminando todo México! ¡Así que empiecen! ¡Ah sí! ¡Ya sabía! ¡Jejeje! ¡Un girito rápido y... ¡Ya está! ¡Estadio neutral y... ¿En modo bajo? ¡Uy! ¡Cuidado con las orillas! ¡Pueden rasparse! ¡Ahora sí! ¡A jugar! ¿Listos? ¡Ay! ¿Por qué tardan tanto? ¡No puedo esperar! ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¿Y ahora? ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¡Woohoo! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Woohoo! ¡Ustedes sí que saben competir! ¡Lo entregaron todo en cada batalla! ¡No te preocupes si perdiste ahora! ¡Puedes entrenar para estar listo a la siguiente! ¡Lo importante es seguir adelante y mejorar en cada batalla! ¡Es más! ¡Nosotros empezaremos a entrenar ahora! ¡Horá! 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 Veamos qué tenemos por aquí. Hmm... ¡Nerviosos, eh! Solo respiren profundo. ¡Horá! Y exhalen lentamente. ¡Horá! ¿Mejor? Ustedes tienen el control. Siempre podrán adaptarse a los retos de la vida. Así que combatirán en el estadio de plato invertido. Escojan el modo que crean correcto. Serán cinco minutos de batallas y no podrán cambiar a su Bey. Pero sí ajustar su lanzamiento. ¡Vamos! ¿Bien? A sus posiciones. ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! Nada mal, eh. Nada mal. Sigan practicando. En la victoria y en la derrota siempre hay caminos por delante. La vida es el show. Así que... ¡Disfrútenla! Ganar es divertido. Pero perder es formativo. Incluso en la derrota hay algo bueno que te llevará a tu siguiente victoria. ¡Olé! 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 ¡Hola mi México lindo y querido! ¿Listos para su gran momento? ¡Me complace recibir a este grupo tan chulo de Bladers! ¡Vamos a hacerlos flipar con batallas épicas! ¿Vale? Tendrán que combatir en modo alto plus. ¡Y en el estadio de dos pisos! ¡Si son listos podrían caerle en picada a sus rivales! ¡Pero denle caña que se les acaba el tiempo! ¡Basta ya! ¡A sus posiciones! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Qué batios! ¡Me han dejado impresionado! ¡Pillé a varios volando y aprovechando el poder del aire! ¡Enhorabuena por su victoria a ustedes dos! ¡Los demás sigan practicando! ¡Ya será para la otra! Un héroe siempre llega en el mejor momento. Y este es el tuyo. ¿Estás listo para ser el héroe de tu historia? ¡Oh, sí! ¡Yo estoy listo para ser cuchao! ¡Y luego pum, push, plum! ¡No! ¡O sea que estás listo para darlo todo! ¡No solo daré todo! ¡Daré todisensísimo! ¡Y yo daré absolutísimamente todititititito! ¡Ni así me ganas! ¡Yum! ¡Oye! ¡La íbamos a girar juntos! ¡Te va a detenerla! Pues ya que... ¡Uy! ¡Usarán base en modo bajo! ¡Y con estadio estándar! ¡Tengan cuidado con las orillas o podrían rasparse! ¡O también alocarse! ¡Es su forma más chaparra! ¡Deben ser cuidadosos, Hyuga! ¡Estarán bien! ¡Irán haciendo zium zium por todo el estadio! ¡Jeje! ¡Esto dependerá de su punta! ¡Seguro nos sorprenderán! ¡Eso espero! ¡Ya no hay tiempo! ¡La batalla más importante está frente a ti! ¡Es hora de romper tus límites! ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso estuvo pero riquita y bárbaro! ¡Los felicito a todos! ¡Se superaron en todo sentido! ¡Recuerden! ¡En la derrota y en la victoria siempre se mejora! ¡Solo sigue jugando y divirtiéndote! ¡Cuando menos lo esperes, tu éxito explotará! ¡Bum! ¡Metafóricamente, claro! ¡Nos vemos, amigos! ¡Gracias por su tiempo! ¡Ah! ¡Algo aquí no me cuadra! ¿Cómo que hay tantos bladers poderosos que no conocía? No es por presumir, pero yo también soy muy fuerte. Mi Pandora es la mejor. Igual quiero ver de lo que son capaces. ¡Den un buen espectáculo, quieren! ¡Y... ¡Qué locura! ¿Ya vieron? ¡Les toca usar su Bey en modo bajo plus! ¡Con el estadio de dos pisos! ¡Ay, sí! ¡Yo quiero jugar tan bien! ¡Eso se ve divertido! ¿Saben dónde lo venden? Seguro a Pax también le gustaría probarlo. ¡Oigan! ¿Pero qué esperan? Yo sé que mi voz es encantadora, pero que eso no los distraiga de hacer sus cambios. ¡Alto ahí! ¡Suficiente espera! ¡Vamos a divertirnos! ¡Comiencen en 3, 2, 1... ¡Let it rip! ¡Ay, amé verlos combatir! ¡Tienen un ritmo tan contagioso que me encanta! ¡Y tú! ¡Sigue así! ¡Gozando cada batalla, cada movimiento, cada instante! ¡Deja que tu brillo ilumine tu camino! ¡Los quiero! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!